Plinio el Joven, sobrino e hijo adoptivo de Plinio el Viejo, escribió algunas cartas que afortunadamente la vaga historia ha preservado. En una de ellas, dirigida a un tal Calvicio Rufo, dice lo siguiente. No sé si habré pasado en mi vida algún momento más grato que el que he vivido no hace mucho en casa de espurina. Por la mañana pide las sandalias y recorre a pie una distancia de tres millas para ejercitar tanto su cuerpo como su espíritu. Si le acompañan algunos amigos, mantiene con ellos conversaciones muy eruditas. Si no, se hace leer un libro. Después juega la pelota con ardor y durante mucho tiempo, pues también combate la vejez con este tipo de ejercicio. Después del baño se acuesta un rato y aplaza un momento en la comida. Entre tanto, escucha mientras alguien lee alguna cosa más trivial y agradable. El resultado es que espurina ha conservado los 77 años intactos el sentido de la vista y el oído. Además, un cuerpo ágil y lleno de vigor y de la vejez tan solo la prudencia. Esta es la vida a la que yo aspiro en mis votos y mis pensamientos. Entre tanto, amigo, vivo agotado por mil tareas. Yo soy Pablo Abullosa, el viejo, y les doy la bienvenida a La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra Algunos antropólogos han sugerido que además de, como se dice, somos hombres, somos seres creadores de herramientas, homo ludens, de acuerdos éticos, de acuerdos políticos, homoéticos, homopolíticos, de acuerdos religiosos, homo religiosos, de jugar, pero el aspecto de jugar es tan importante, dicen ahora algunos antropólogos, que tiene que ver con algo más que jugar y es el hombre que ilusiona, dicen algunos. O sea, somos animales ilusorios o ilusionantes, en el sentido de que la ilusión, la construcción de escenografías imaginarias, subjetivas, es parte de nuestra expansión como humanos, de nuestra expansión más allá de nuestros cuerpos, de nuestros tiempos y de nuestros espacios. Dicen los filósofos, la ilusión no es exactamente un error, la ilusión es una representación cautiva de su punto de vista que se resiste, y aquí viene lo importante, consciente o con cierta inconsciencia o con mucha inconsciencia o con mucha conciencia, al conocimiento de su propia falsedad. Todos los seres humanos vivimos en ilusiones, dice Spinoza. Althusser dice, no hay sociedades sin ideologías ni sociedades sin religiones. No hay sociedades que no se ilusionen, que no construyan mundos falsos e imaginarios. El problema es que las ilusiones conscientes y positivas tienen que ver con el arte, tienen que ver con la grandeza, tienen que ver con la imaginación, tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con el amor. Y las ilusiones en que nos engañan otros son increíblemente peligrosas. Tienen que ver con la psicología de las masas y con los grandes desastres y horrores de la historia. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hace unos dos años conocí a Carilda Oliver Labra, poeta cubana. Nació en 1924. Voy a leer medio poema de ella, que me gusta mucho. La otra mitad la voy a leer la semana que entra. Dice, a la esperanza vuelvo, a la madera que construyó mis días importantes, a la extraviada primavera de antes. Soy Eduardo Casar, bienvenido. Podemos decir que con los libros uno vuela, pero resulta que con el proyecto que les quiero compartir hoy, resulta que con los libros se navega. Esto es lo que hace el barco Logos Hope desde 1970. Un proyecto que es originario de Alemania y que durante todo este tiempo se ha dedicado a recorrer mares para llevar libros en una biblioteca flotante a diferentes países. Ya han perdido la cuenta incluso de cuántos países y cuánta gente ha subido a bordo de esta feria del libro andante y ambulante, pero sin duda es una muy bonita forma de llevar libros y letras de orilla a orilla. Aquí en La Dichosa Palabra nosotros zarpamos cada sábado y vamos a ver a qué buen puerto llegaremos esta noche. Buenas noches, yo soy Laura García. Estupendas entradas. Bien, pues, desde temprano circularon en nuestras redes sociales, circuló más bien la dichosa pregunta de esta noche que dice lo siguiente. Estudió un año en Yale. Su mejor libro fue publicado en Buenos Aires y jugaba tenis con sus hermanas en Chapultepec. Acudía a una tertulia en el Café París. Compuso diecisiete nocturnos y una suite del insomnio. Sus iniciales son quince. Si sus iniciales son quince, puede que tenga un nombre sumamente largo, ¿verdad? Bueno, ahí queda la dichosa pregunta y nosotros nos vamos con la primera consulta de nuestro culto público. Nos pide, más bien, esta sí es una pregunta tal cual. Nos pregunta don Luis Urquiza Arribas. ¿La palabra patatús existe? Ya la preguntó. Sí, sí existe, sí existe. Primero porque ya la preguntó, ¿no? Y está bonita. Pero segundo porque sí tiene antecedentes. Tan penales esos antecedentes que hasta está en el diccionario. Y patatús tiene un sinónimo muy bonito que es pataleta, ¿sí? Lo cual no nos dice nada. Patatús es, digamos, ya investigando más diccionarios y así, es un desmayo. Es un ataque de nervios. A mí la palabra patatús con su entrada de pata me gusta mucho porque todas estas palabras pata, mano, tienen muchísimas derivaciones y se usan en muchísimos sentidos extendidos. Los sinónimos de patatús son tan graciosos como patatús, ¿sí? Que nadie me diga que se trata de una onomatopeya, ¿no? Sino porque tendría que ser una especie de onomatopeya de imagen. Es decir, cuando a uno le da el patatús, las patas se le mueven para todos lados, etcétera, ¿sí? Una pataleta es como un berrinche. Hay niños chicos, como de año y tres meses o así, que hacen berrinches, pataletas, ¿sí? Cuando alguien le da como un torsón de ese tipo, vean que acabo de usar torsón, que no la tenía prevista, también se dice en México que le da la chiripioca, lo cual es buenísimo, que le dé la chiripioca. Y tengo algunos. Soponcio, le dio en Soponcio. Por ejemplo, en todas las películas que pueden ver en el Canal 12 de Sara García y Pedro Infante los domingos, les da el Soponcio a cada rato, ¿sí? Es un desmayo, es una congoja. Por ejemplo, por cierto que congoja también es una sopa mal hecha. Eso yo no sé por qué, pero lo vi en uno de los diccionarios, creo que en el de Santa Marina, ¿no? Y otra palabra que es muy bonita y que es como muy buena para este programa es el telele, ¿sí? Le dio el telele. Entonces son palabras para designar, pues, a un ataque de nervios. Y no sé qué más se podría plantear ahí en términos, etimológicos, porque esta etimología realmente es una etimología rarísima. Yo, yo, yo escuché. Ahora que ando muy, este, gachupina, recién desembarcada, en España se dice una yuyu. ¿Yuyu? Sí, aquí en México les hace mucha, mucha gracia porque nadie entiende. Y yo misma no he sabido explicar qué es ni de dónde viene ni nada, pero en España se dice, me acaba de dar un yuyu o le di un yuyu. Y, este, viene a engrosar esa lista de sinónimos que son fantásticos y que tienen una serie de palabras chistosas, muchas veces que nadie sabe de dónde vienen y a veces vienen los diccionarios, pero desde luego sí es de uso muy común y conocidísima. O sea, de que existen, existen. En Sudamérica, en Sudamérica también dicen un yello, un yello a un soponcio. Y, y bueno, yo había escuchado también que algunos mayistas afirman que la palabra patatus tal cual es una palabra maya. La mera verdad es que no estoy seguro, pero dicen que, que literalmente en maya quiere decir muerte fingida. Y, y se me hace chistoso porque también en el diccionario de la, de la Real Academia viene como raíz de la palabra pata, pata, y, y algunos ligan esto de patatus como, como, como es una muerte fingida, como estirar la pata, que tiene algo que ver con estirar la pata, ¿no? Sí, pero, pero ahí no podría ser, es decir, ¿tú crees que la raíz de pata la ponen en el diccionario de la Academia? En la Academia viene, ponen, viene de pata. ¿Cómo prefijo? Viene en pata de prefijo, pata. ¿En serio? Entonces, algunos dicen que a lo mejor tiene que ver con una muerte de, de, que te dio casi el patatus, quiere decir que casi te estabas muriendo, ¿no? Casi te estabas muriendo. Por ejemplo, yo vi que hay una patarata, que es una cosa que no, no merece mucha atención. Es como un, como dicen, no era un bule, una, una mentira, ¿sí? Ajá. Y, ¿mande? Una paparrucha. Sí, esa, este, esa la tienes tú en, en Funderelele, ¿no? Sí. Que luego aquí tiene algunas connotaciones que espero que ustedes las busquen, no en Funderelele, sino en Picardía Mexicana o algo por el estilo, ¿sí? Porque, bueno, eso del yuyu y eso es, lo bonito es que tienen, todas tienen cierta gracia, y no son onomatopeyas, insisto, pues, ¿no? Estirar la pata está, está muy bien, pues, sí, porque una la estira cuando se muere, ¿no? Pero. El rigor mortis. También, y también hay otra cosa, que son padecimientos, es decir, digamos, el, es, es algo que te da, es algo que, que sufres involuntariamente, o sea, que, que padeces, ¿no? Al igual que las pasiones, o sea, la pasión es, pone al sujeto en una situación pasiva, donde algo le pasa, ¿no? Y eso es interesante porque, en cambio, la pataleta no es algo que, que le da a alguien, sino es algo que alguien hace, ¿no? O sea, o al menos desde nuestro punto de vista de adultos, decimos que el niño voluntariamente hace la pataleta, no que la padece, ¿no? Está muy bien eso, la voz pasiva y la voz activa, ¿verdad? Sí. Podríamos ponerlo ahí. Ahora, hay un españolismo que a mí me gusta mucho, que es ese que dicen, y patatín patatán, ¿sí? Bueno, entonces también te gustará esa canción, te habría gustado esa canción de a ti pata pata. Y de Miriam, Miriam Maquiva, ¿no? ¿Cómo no? Miriam Maquiva, ¿cómo no? Pero yo creo que eso sí era, era el lenguaje sudafricano, ¿no? El lenguaje sudafricano. Ahora, en Chile, en Chile dicen que el soponcio es lo que le daba a la caricatura de Condorito cuando le daba el soponcio y decía plop, ¿no? Que se caía para atrás. Condorito decían, ese era el soponcio de Condorito. Ahora, lo que se me hace gracioso es que la palabra soponcio, si no recuerdo mal, tiene que ver con algo de cuando las mujeres veían a un hombre desnudo y le veían los genitales. Y entonces daba el soponcio. Y que la palabra soponcio viene de una manera de referirse a los genitales, ¿no? Entonces, este... Yo creo que... De un impacto. Yo creo que no... Incluso te puede dar el soponcio si ves a un hombre vestido. Claro, sí. La genitalidad del caso no creo que venga al caso. Bueno, vamos a la dichosa palabra, señores. Antes de que... La de esta noche, ya saben ustedes, nuestro culto público sabe que nosotros proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde tendrán prioridad para llevarse los títulos que vamos a mostrar a continuación. Bueno, facilidad y espontaneidad para comportarse y en especial para hablar. Soltura, desenfado, desempacho. La palabra que buscamos deriva de un verbo que significa dispersar o desparramar. Tenemos para ustedes. Tenemos para ustedes de James Vance Marshall Francis Fibrache en Tule Ediciones. Tenemos relatos de Villabong. James Vance Marshall es un seudónimo de un... en parte científico, incluso formó parte de la Royal Society, Royal Geographic Society de Inglaterra, Donald G. Payne. Donald G. Payne escribió muchísimos libros, algunos de ensayos científicos fundamentalmente y otros de ficción, pero siempre firmó con este seudónimo, James Vance Marshall. Por cierto, acaba de fallecer hace dos, tres años. Dios lo tenga en su cosmos. Y tenemos representar los virus, miradas filmográficas de las pandemias de Carlos Flores Villela y de Mauricio Sánchez Menchero. Es una cortesía de la UNAM. De la editorial Anagrama nos llega también Esto pasará. Un excitazo este año, desde luego, de Milena Busquets, que tiene la curiosidad de empezar y terminar en un cementerio esta novela, que es la segunda novela de esta autora de Barcelona. Y que tiene que ver con una frase que se le atribuye a un grupo de sabios chinos que, encargados por el emperador, les decía, quiero una frase que se pueda aplicar a todo tipo de situaciones. Bueno, pues esta, que es el título, todo, también esto pasará, es esa frase que le dieron esos sabios al emperador. Y nosotros vamos a desaparecer durante unos momentos, pero también eso pasará. Seguimos aquí con ustedes en la dichosa palabra y tenemos más palabras para ustedes que nos han llegado. Nos pregunta, aquí, nos pregunta Pedro Hernández, que si, así como hablamos de dataísmo, si podríamos hablar ahora de datismo. Bueno, de datismo. Pues sí, cómo no, muy brevemente, digamos, parecen palabras muy semejantes, pero tienen orígenes etimológicos completamente distintos. Dataísmo, como ya lo mencionamos hace unos programas, pues viene de datos. En la versión de dataísmo que ofrece Yuval Noah Harari, recordemos muy brevemente que él dice que durante muchísimo tiempo, la mayor parte de nuestra estancia en esta tierra, pues cuando necesitábamos una ayuda acerca de qué hacer, una, digamos, una guía para nuestra conducta, acudíamos a una fuente externa, un libro sagrado, los dichos de los antiguos sabios, las tradiciones, lo que los demás hacían, etcétera. Y que, digamos, en años recientes, gracias al capitalismo, pues empezábamos a internalizar esa guía de conducta. Y entonces, para preguntarnos qué hay que hacer, en lugar de ver qué había dicho alguien o qué pasaba fuera de nosotros, el consejo era buscar dentro de nosotros mismos qué queríamos hacer, qué sentimos que deberíamos hacer. que seamos sinceros con nuestros deseos, digamos, esa es la expresión de nuestro individualismo contemporáneo. Y el dataísmo vendría a ser como la hipótesis de que en el futuro, nuevamente vamos a externalizar esa guía de conducta y van a ser los datos, las estadísticas, lo que realmente va a determinar qué vamos a hacer con nuestras vidas. Antes de preguntarnos qué hacer, pues vamos a ver, bueno, qué dicen los datos acerca de la gente que ha hecho tal cosa o tal otra, ¿no? Bueno, esa es una hipótesis de Yuval Noah Harari. En cambio, el datismo, si uno lo busca en el diccionario, pues lo va a encontrar prácticamente como un sinónimo de pleonasmo. Datismo, en este sentido, en este, la palabra datismo viene de datis o dati o incluso datilla, dependiendo de qué fuente consulte uno, que vendría a ser un militar persa muy importante colaborador de Darío el Grande, que en la primera de las guerras médicas, pues habría peleado contra los griegos. Las guerras médicas, recordemos, no fueron guerras que pelearan los doctores de uno u otro bando, sino fueron las guerras que los griegos pelearon contra los medos o, es decir, los habitantes de esta zona de Asia, nosotros decimos los persas sin ningún problema, contra el imperio persa. Y este datis se supone, al menos en alguna comedia de Aristófanes así lo pintan y así ha pasado a la tradición occidental, se supone que este datis usaba muchos pleonasmos, era muy reiterativo, ¿no? Entonces, decía, me gusta, me agrada, me alegra, me convence, ¿no? Y son datos, pues, bueno, datos, no debería usar aquí la palabra datos, son más bien reiteraciones innecesarias, ¿no? Hay un episodio muy famoso en la segunda parte del Quijote, el episodio, la aventura de los leones, donde don Quijote se enfrenta literalmente y exige enfrentarse a un león que llevan para un circo, y le abren la reja al león y todo el mundo se espanta, el león está muy viejo, muy cansado, no hace más que voltearse y mostrarle las pompas a don Quijote y todo el mundo se asombra y esta gran aventura de los leones hace que don Quijote pida, ya en esa parte avanzada de la segunda parte, don Quijote pide que de ahí en adelante ya no se le diga caballero de la triste figura, sino que este nombre mude, trueque, cambie, vuélvase en el caballero de los leones. Esta reiteración de Cervantes es completamente digamos innecesaria, pero es una manera en la que Cervantes pues subraya esta ridiculez del Quijote de decir que algo de pedir esto, ¿no? digamos muchas veces se confunde esta pues esta abundancia de sinónimos que tenemos en la lengua española como una riqueza cuando en realidad pues puede ser no solo supérflua sino ridícula emplearla y muchas veces hay más virtud en usar la precisión, el adjetivo correcto, el sustantivo correcto que en recurrir a sinónimos tras sinónimos tras sinónimos. Ahora, nosotros en el uso diario realmente es raro oír que alguien dice datismo para referirse al pleonasmo pero pues esos son. Ese es el digamos el origen del datismo, ¿no? A mí me parece interesante que algunos estudiosos de los símbolos como en el prólogo del diccionario Herder de símbolos dicen que muchas veces esta necesidad de enfatizar algo sobre todo en el mundo de lo imaginario ¿no? Como no hay límites muy precisos en el mundo de los símbolos muchas veces los que hablan de símbolos caen en ese error ¿no? De estar repitiendo repitiendo ¿no? Redundantemente ¿no? algunos adjetivos para calificar algo porque no pueden precisar mucho y entonces dicen alegría felicidad placer goce ¿no? Y me parece interesante eso y en cambio en la ciencia cuando uno habla de cuestiones materiales pues obviamente lo necesario es nada más precisar con un término Ahora en el lenguaje coloquial en una en un aula por ejemplo es muy frecuente utilizar sinónimos ¿por qué? para irse acercando a lo que uno quiere decir y que sea comprensible el sinónimo también amplía las posibilidades de de expresión si tú por ejemplo dices no y entonces esto tiene que ver con el datismo nadie te va a entender la palabra datismo y entonces sinonimizas ahora también eso es una eso es una virtud que yo le veo al sinónimo pero hay otra otra cuestión retórica con los sinónimos hay muchas personas yo lo he visto en la tele en algunas declaraciones políticas que que cuando les preguntan sobre algo lo que hacen es crear sinónimos sinónimos que van desplazando el sentido digamos de la pregunta original y van disolviéndola es decir no hay una cuestión de concentración en el uso del sinónimo y hay una cuestión también de desconcentración en el uso del sinónimo el chiste es que en el contexto exacto en el que eso está sucediendo hay que ver cómo está sucediendo es que emplear sinónimos es bueno es decir cuando uno escribe un texto lo ideal es no repetir la misma palabra en un texto es decir buscar los sinónimos siempre y cuando sean exactos porque luego los matices tienen mucho que ver lo redundante lo problemático de decir varias palabras que vienen a significar lo mismo es como cuando una persona habla y de repente otro va y dice lo mismo pero con otras palabras eso ya lo dije yo porque tú lo repites otra vez para decir qué para decir que tú lo sabías o para corregir y ahí es donde se vuelve complicado ese afán de dar palabras un poco por derroche de mira cuánto sé y otro un poco para desviar la atención como decías Eduardo pero también creo que es un poco burlesco en algunos casos es decir hay una intención hay una hay una una idea de utilizar todos esos sinónimos que no son diferentes cualidades de una misma cosa sino que es la misma la misma la misma la misma como ya la entendía la primera la segunda la tercera ya entonces a veces si son buenos los sinónimos cuando se trata de explicar como dices un maestro cuando alguien está aprendiendo y cuando no se quiere repetir una misma palabra lo cual es fantástico pero para como una enumeración siempre tiene una intención y eso es lo que hay que averiguar y detectar en alguno de sus libros Gabriel Zahid hace una historia de en alguno de sus artículos de los diccionarios de sinónimos y y dice algo interesante digo no lo recuerdo bien pero dice si mal no recuerdo que muchos de estos diccionarios sinónimos en en realidad no surgieron para para encontrar distintas maneras de expresar lo mismo sino para diferenciar lo que la gente usa como si fueran lo mismo entonces por ejemplo en algunos decía ponía ejemplos no de de algunos diccionarios y decía por ejemplo pues tonto es el que no entiende ignorante es el que no sabe necio es el que pudiendo saber no sabe o no quiere saber y todos esos matices son diferentes y es importante también entenderlos para no usarlos indistintamente yo entiendo que en el uso diario pues muchas veces no hacemos esas diferencias pero cuando queremos expresarnos con claridad yo creo que si conviene tener muy claras esas diferencias de lo que podrían parecer sinónimos y bueno yendo a lo que decía Eduardo de las clases exactamente en las clases a veces lo que uno descubre es que a lo mejor el lenguaje de los alumnos puede ser un poco más limitado entonces uno utiliza una palabra y el alumno a lo mejor no la capta bien y entonces uno tiene que utilizar otras palabras que se acerquen al menos a esa palabra bueno vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy pongan atención facilidad y espontaneidad para comportarse sin y en especial para hablar soltura desenfado desempacho la palabra que buscamos deriva de un verbo que significa dispersar o desparramar con trabajo y tenemos y rima con trabajo perdón y rima con trabajo disculpen aquí andaba yo sin leyendo mal gracias pablo y tenemos para ustedes tenemos las enseñanzas de don juan es de no sé si es de jose sorrilla ah no es de carlos castaneda si es que como don juan es bien polifacético ya ven como son los sinónimos es del fondo de cultura económica y a mi me da mucho gusto presentar este libro porque es muy bueno y porque merece mucha atención pero también porque es una editorial que yo amo profundamente calandraca que celebro mucho que esté también en la dichosa palabra bandada es el título en esta ocasión del libro que presentamos de María Julia Díaz Garrido con ilustraciones maravillosas de David Daniel Álvarez Hernández bandada es el grupo numeroso de aves que vuelan juntas pero también es el grupo de personas muy bulliciosas y entonces en este caso lo que hacen es como un viaje simbólico con aves humanizadas es una chulada unas ilustraciones en blanco y negro este libro ganó el premio Compostela en su edición número 5 álbum ilustral y tenemos ejemplares del libro de un sujeto exento de optimismo pongámoslo así los dolores del mundo de Arthur Schopenhauer publicado por editorial Secuito según Borges según Borges el más grande filósofo del siglo XIX y de muchos que acaso descifró el universo dice Borges en un poema refiriéndose a Schopenhauer a Schopenhauer exactamente bueno pues nos vamos a un a un paréntesis a un pequeño vacío quizá todo se deba a la ambición de visitar los universos a que invitan los libros al menos eso a mí me llevó a escribir durante la infancia era negarme abandonar las regiones que se me abrían con la lectura y ya que fui una niña afortunada al amparo de la presencia amplia de los libros yo prolongaba en un cuaderno con total torpeza aventuras de aquellos entrañables personajes de ficción el asunto era continuar dentro de las fronteras que tan generosamente me acogían un buen día dejé de reconocerme al sentir que algo violento un huracán se había apoderado de mí la sensación de no caber dentro de las paredes de mi cuerpo y es que me empezaba a habitar una sustancia oscura inquietante y deliciosa que reflejaba lo que yo había leído o visto en el cine hasta entonces solo se trataba de un sentimiento lejano ajeno el amor aún sin nombre sin nombre sí pero que empezaba a urgirme explorarlo en la escritura y con los poemas de Sor Juana a la vista yo quise emularla quise escribir de Fabio y de Silvio quise también ingresar a un convento no lo hice tuve Fabios y Silvios me casé tuve tres hijos y tengo tres nietos y sigo leyendo y escribiendo hola soy Aline Peterson soy escritora y he escrito porque me encanta novela cuento libro infantil ahora aprovecho para saludar a la audiencia de un programa que tiene muchos años y mucho auditorio que es La Dichosa Palabra en Canal 22 saludo a mis amigos de La Dichosa Palabra como a la audiencia que lo sigue gracias seguimos aquí en Ladi que es el hipocorístico de La Dichosa Palabra entonces aquí a los de Ladi nos pregunta Lizongera no nos pregunta de manera Lizongera sino que nos pregunta Lizongera así se firma ¿por qué se dice hacer mutis por el forro? se dice así oye antes de contestar a esa que yo quiero contestarla lo del hipocorístico hipocorístico que te diste cuenta a los 19 años de La Dichosa Palabra es La Dichosa Palabra ¿por qué dejas ahí la pobre palabra La Dichosa Palabra La Dichosa Palabra La Dichosa Palabra La Dichosa Palabra no sé no sé pero me gusta más La Dichosa Palabra bueno voy con con la expresión de hacer mutis por el foro en realidad no es forro no sé de dónde vendrá la confusión evidentemente si existe forro y si existe forro pero tiene que ver con el foro de un teatro porque esa expresión nace de un teatro foro es una palabra que nos llega del latín foro en plaza donde se juntaba la gente a hacer transacciones donde estaban las instituciones administrativas judiciales donde se impartía justicia por eso forense viene de ahí y hacer mutis por el foro que sería eso es una frase que se dice de lo que hacía el apuntador dentro de toda la gente que puede trabajar dentro de un teatro y mientras se está representando una obra existía no sé si existe todavía una persona que estaba como oculta a los pies del escenario para decirle a los actores ciertas indicaciones una de las indicaciones que le daba era que saliera un actor de escena porque se había terminado su parlamento su escena lo que fuera no sé si porque no se acordaba de que se tenía que ir o porque así era no sé muy bien por qué esta indicación el caso es que él lo que decía era mutisi que nos viene del italiano esta expresión mutisi es muévase retírese andando y entonces esto pues viene de mutare en latín que es mudar mudarse y que es tal cual entonces hacer mutis por el foro es en realidad salir de la escena es lo que hace un actor eso en nuestra lengua coloquial porque el teatro nos ha dado un montón de vocabulario para nuestro uso común pues viene a hacer otro significado uno es callarse que también muchos dicen que este mutis puede venir de mutu que es callado silenciado este mu en el indio europeo que tiene una acepción o una etimología por así decirlo onomatopédica mu es lo que hace uno aparte de la vaca es lo que hace uno para callarse y entonces podría venir ahí pero yo soy más de la idea que viene de mudar este movimiento de cambiar pero hoy en día se ha quedado como una interjección es decir mutis es decir silencio callado pero hacer mutis por el foro es lo que acaban de hacer por ejemplo en el corte porque ustedes lo han visto Eduardo y Germán que lo que han hecho es ir a abandonar se han ido de sus lugares han abandonado una conversación un lugar es decir desaparecen y eso es lo que hoy se interpreta como hacer mutis por el foro pero es foro porque es el foro teatrero teatral y hacer mutis que es mutis que viene del ser italiano me quedé pensando en otras palabras que vienen o que suceden en un teatro y que está pues desde mucha mierda tras bambalinas y otras tantas expresiones que utilizamos hoy en día para otras cosas que no tienen que ver con el teatro pero me encontré o más bien hice memoria con algunas otras como morcilla que es una palabra que utiliza mucho mi amiga Romina que es actriz y que tiene que ver con esos textos que no vienen en el guión y que uno mete no sé si porque se le ha olvidado lo que venía y entonces como para hacer tiempo en lo que la memoria vuelve o porque tienes que rellenar con algo porque tienes que alargar una escena por lo que sea entonces ahí metes morcilla que es esos textos que uno improvisa y que no vienen en el guión otras son las candilejas que son esta batería de luces que antiguamente y en algunos teatros todavía hoy iluminan el piso del borde de la escena o por ejemplo el corbata que no tengo muy claro qué parte del escenario es pero es una parte que tiene que ver con el movimiento donde se mueven los actores en determinada escena entonces bueno pues el mundo del teatro nos trae un vocabulario fascinante maravilloso aparte de todo el arte que conlleva y es de Mutis por el foro que yo espero que la gente no aplique tan a menudo o por lo menos no durante la dichosa palabra no se vaya bueno pero también yo mi padre mi padre mi padre le decía a mi madre cuando iba en una reunión justamente oye y hacemos Mutis por el foro toda la expresión que quería decir que cuando cuando queramos nos vamos sin despedirnos sin despedirnos exactamente y mi mamá le decía no 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 luego a veces siento que es falta de educación claro si te ven pues este es falta de educación pero mi papá decía pues en determinado momento de la fiesta ya la gente se le olvidó quién está a qué hora se fue y dice mejor nos vamos pues vamos a decir la dichosa facilidad y espontaneidad para comportarse y en especial para hablar soltura desenfado desempacho que es buenísima palabra desempacho la palabra que buscamos deriva de un verbo que significa dispersar o desparramar y rima con trabajo tenemos Laura tenemos un libro que se me toca muchísimo no lo he leído pero se llama Trumpet o Trampet no sé muy bien cómo se pronuncia es de Mónica Rodríguez que ella sí la conozco es de Oviedo y escribe mucho literatura infantil y juvenil es de la editorial Edel Vives y Trumpet parece ser el nombre del perro de Malik un saxofonista que trabaja en la calle y que bueno convierte esos nuevos amigos para esa nueva vida entonces Trumpet o Trumpet no sé que me corrija y tenemos ejemplares de Te Cuento un Cuento el arte de las metáforas y los cuentos en psicoterapia es un libro de Marcelo Severio publicado por Editorial Gerber y para ustedes el chilangoscopio de Javier Sáenz Castán en ediciones Tecolote bueno y nos vamos a hacer mutis como ya lo hizo el poeta Álvaro y hay que pensar que como también ya lo hizo Serrat no hay que pasarnos las consignas por el foro con permiso pues aquí volvemos al foro ya que estamos esta noche hablando mucho del foro bueno o los cuatro foros porque en realidad aunque extrañamos mucho el foro de Canal 22 en esta ocasión seguimos todavía nuestros foros hogareños vamos con una última palabra al día de hoy y esta me encantó para terminar este programa dice en la canción perfume de Gardenias a qué se refiere el compositor cuando dice tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres esto pregunta Carlos y yo le pido a Germán que nos cante para terminar este este famosísimo bolero de El Jibarito de Rafael Hernández Marín El Jibarito este gran compositor puertorriqueño pues que tiene muchas canciones El Cumbanchero Campanitas de Cristal El Lamento Borincano por supuesto la canción pues recordarán ustedes que la cantaba Javier Solís magníficamente y La Sonora Matancera La Sonora Santanera Los Tres Reyes en fin Los Panchos incluso también también la tenían Perfume de Gardenias tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar tu riza es una rima de alegres notas se mueven tus cabellos cual hondas en la mar tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres que envidia que envidia las mujeres cuando te ven pasar bueno esta canción padrísima canción por cierto lo curioso es de esto de que tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres bueno primero en algunas versiones por ejemplo la sonora la sonora santanera cantaba tu cuerpo es una copia de Venus de Cibeles decían y algunos autores cantaban y ponían tu cuerpo es una copia de Venus y Cibeles de Venus y Cibeles bueno por supuesto la diosa Cibeles la que está ahí en Madrid y que nos regalaron una copia no tiene nada que ver es una deformación de alguien que pues no no sabía bien quién era Citeres como el que nos pregunta y supuso que a lo mejor era Cibeles para que terminara con correctamente el verso no era Cibeles el jibarito lo compuso como Citeres tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres bueno primero les diré no existe en la estatuaria antigua no sobrevive de la estatuaria antigua ninguna Venus de Citeres de hecho la palabra Citeres es también una especie de invento del jibarito la palabra se refiere a que al sur del peloponeso en la zona de la conia recuerden ustedes que el peloponeso es como una mano así entonces en la parte el peloponeso en Grecia en la parte digamos del último dedo la punta del último dedo tiene una como gotita que es una isla y esa gotita es la isla de Citeria de Citeria o de Citeria también se podría decir ¿no? de Citeria esa isla es donde en una de las versiones de la mitología griega donde nace Afrodita la diosa del amor del deseo del erotismo de la sexualidad ¿no? y de y de también del del terror que nos provoca la inseguridad que nos provoca el la lujuria ¿no? y bueno en fin era famoso en la antigüedad que en esa isla había un gran templo Afrodita la diosa del amor y que el que iba ahí pues lograba todo de los placeres carnales y de y del cortejo etcétera ¿no? en el siglo XVIII el gran pintor Antoine Vata Vata hizo un cuadro maravilloso que se llama Peregrinación Asitera a la isla de Tera ¿no? que es un cuadro maravilloso lo pueden buscar lleno de simbolismos y que no se sabe si están saliendo de la peregrinación están embarcando de regreso a Grecia o están llegando a Asitera pero se ven una serie de parejas en diferentes posiciones del cortejo ¿no? del cortejo para para encontrarse y bueno luego se hizo una copia que se llama Embarcación Asitera pero el chiste es que hay muchas muchas estatuas de Afrodita de la antigüedad y los romanos le llamaron Venuses ¿no? y por supuesto existe la famosísima Venus de Melos ¿no? o Venus de Milo la Venus Genétrix la Venus Esquilina la Venus Capitolina la Venus de Sirene pero no existe ninguna Venus de Citeres ¿no? simplemente el jibarito lo deforma y dice Venus en lugar de decir Venus de Citeres él sí sabía seguramente pues que tenía que ver con el amor ¿no? con una figura increíblemente seductora hay un museo en Citeres y donde hay algunas figuritas de Afrodita muy pequeñas pero que se podría decir que son las Venus de Citeres pero no tienen la sensualidad el erotismo el atractivo de muchas de las grandes estatuas griegas que sobreviven de Venus de Afrodita o de Minerva ¿no? fundamentalmente de Venus ¿no? es curioso que el jibarito le dicen el jibarito y era un un despectivo normalmente en Puerto Rico llamarles jíbaros a la gente de la montaña ¿no? a la gente de la montaña y este y era un despectivo que venía por cierto de Sudamérica de los famosos jíbaros los schuar que reducen las cabezas ¿no? que quería decir algo salvaje y brutal ¿no? pero les digo no existe no sobrevive ninguna Venus de Citeres en todo caso sería Venus de Citera bueno cuando Rafael Hernández este compositor vino a México ya era un músico muy importante y aún así tuvo la humildad de ingresar al Conservatorio Nacional de Música a perfeccionarse y después cuando volvió a Puerto Rico fue director de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y las alusiones cultas en sus canciones son frecuentes en el famoso lamento borincano dice Borinquen la tierra del Edén la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares disculpen ustedes mi desentonación patente pero ahí hace alusión a Teófilo Gautier que es este escritor entre romántico y simbolista tan interesante el autor de Historia de una momia y otros libros interesantísimos nada más quería apuntar eso sobre Rafael Hernández que me parece un gran compositor extraordinario y si seguro evidentemente hay un referente al erotismo de estas figuras antiguas me encanta porque en este programa ya Eduardo ha rapeado el Bojosa ya nos ha bolereado no lo vuelvo a hacer Germán nos la debes Germán nos la debes pero bueno te dejamos te dejamos que vayas pensando yo estaba pensando que si de las canciones hiciéramos aquí preguntas y sobre todo comentarios sobre esas pequeñas licencias que se toma la música a la hora de hacer rimar o de encajar sílabas es que tendríamos para hablar miles de programas porque sin duda pareciera que es un vocabulario lógico y bueno pero nada más es que así queda mejor en la música pero bueno me parece que se nos acaba el tiempo ¿verdad cabina? me parece que es momento de dar las respuestas al día de hoy y vamos con el personaje que estábamos buscando recuerden que tenemos un currículo muy peculiar a la hora de buscar personajes en esta ocasión estudió un año en Yale su mejor libro fue publicado en Buenos Aires jugaba tenis con sus hermanas en Chapultepec acudía a una tertulia en el Café París compuso 17 nocturnos y una suite del insomnio supongo que esta última pista es la más fácil pero además decíamos que sus iniciales son 15 y no no es que tenga un nombre compuesto enorme ni que hayamos buscado el árbol genealógico le habíamos puesto 14 apellidos es que Pablo Bullosa que esta semana estuvo de cumpleaños se puso bien creativo ya lo vieron como bailaba y cantaba ahora bueno pues hice una genialidad con el nombre de Javier Villaurrutia bueno no me está viendo la cámara entonces no sé qué estoy haciendo pero para que vean ustedes que estaba ya haciendo una X de 10 y una V de 5 Villaurrutia ese era nuestro personaje nuestra dichosa palabra de hoy facilidad y espontaneidad para comportarse y en especial para hablar soltura desenfado desenpacho me encantan todos estos sinónimos la palabra que buscábamos derivaba de un verbo que significa dispensar o desparramar y rima con trabajo qué bonito todas estas palabras para definir desparpajo que también es otra bellísima palabra que además estuve yo buscando en otros idiomas que en catalán se dice esparpallar que también es maravilloso pues pargeri en italiano entonces tenemos todas esas palabras para que ustedes se vayan bien contentos hoy a la cama y disfruten de este sábado Pablo Bullosa Germán Ortega Eduardo Casar ha sido un placer estar con todos ustedes nos vemos Laura nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!